¿Qué le está pasando a nuestro planeta? Solo basta ver las noticias y te encontrarás Terremotos Terremoto de magnitud 5 sacude a estados del sur oeste de Estados Unidos Huracanes Como podemos ver aquí, se trata de la primera vez que Noah proyecta la ocurrencia de hasta 25 tormentas con nombres Rompiendo el récord de 21 del fatídico 2005 Como podemos ver en esta gráfica, 9 de las 25 tormentas con nombres de esta temporada ya se han registrado en lo que va del año Alerta de erupciones volcánicas Aquí el volcán de Sinabum de Indonesia hace erupción y alerta a las autoridades Incendios fortales Las anómalas altas temperaturas triplican los incendios en Rusia Inundación Aquí eventos costeros extremos ganan tierra adentro a medida que el cambio climático se ha tornado más pronunciado El nivel del mar, los temporales y las mareas altas ganan terrenos tierra adentro amenazando a millones de personas Bangladesh está particularmente en riesgo junto con Virginia y Carolina del Norte en los Estados Unidos Podemos ver esta gráfica del dióxido de carbono y la curva climática El aumento del CO2 como podemos ver aquí en el 2020 a pesar de la pandemia está aumentando A comparación de los años anteriores Podemos ver esta gráfica de la temperatura global y dióxido de carbono Que desde 1880 al 2019 prácticamente ha aumentado un grado Celsius En cuanto a la atmósfera La atmósfera está cambiando En el 2019 son 411 partes por millones Cada noticia supera la anterior La forma como nuestro planeta se comporta supera la ficción de películas Mientras tanto seguimos haciendo daño al planeta Tripulados por la ambición humana Pero sobre todo por la estupidez humana ¿Qué garantiza que su guerra de ego sumada a la ambición desmedida de los más ricos No sea la verdadera causa de tanta catástrofe y de tanto dolor? No podemos destruir el regalo más grande que nos ha sido dado Nuestro mundo Ahora la pregunta del millón es ¿Por qué necesitamos la arquitectura bioclimática? La arquitectura bioclimática es la arquitectura del futuro Si bien es cierto el término bioclimática viene del siglo XX La arquitectura bioclimática en sí viene desde los tiempos de la caverna Se refugiaban en cuevas para protegerse de la inclemencia ¿Por qué no se hace mucha arquitectura bioclimática? Es la pregunta del millón también Es por el costo Si bien es cierto hacer arquitectura bioclimática es un poco costoso Pero es ahí donde viene el costo-beneficio A largo plazo vas a tener un beneficio Un ahorro energético La arquitectura es importante porque estamos viendo Que en estos tiempos se están sucediendo lo que es el calentamiento global Y el cambio climático Ahora El calentamiento global y el cambio climático no es lo mismo El cambio climático es el cambio de la temperatura En un lugar determinado El cambio climático por ejemplo En Estados Unidos Es el cambio del clima que ha habido Durante todos estos años Ha aumentado un grado la temperatura Por decirlo así En Estados Unidos El calentamiento global Es el aumento de la temperatura promedio de la tierra Debido al incremento de los gases de efecto invernadero Vamos a explicarlo aquí rápidamente En la atmósfera tenemos unos gases de efecto invernadero Esos gases de efecto invernadero Son gases llamados H2O CO2 Dióxido de carbono CH4 Que es el metano Óxido nitroso N2O Todos esos gases están aquí Porque ¿Cuál es la función de la atmósfera? El rayo que viene del sol Un rayo con tanta radiación electromagnética Una parte se refleja Otra parte penetra a la tierra Otra parte se refleja Cuando se refleja Una parte sale Y otra parte entra Esta parte que entra nuevamente a la tierra Es lo que nos hace Que el planeta tenga vida Que nos mantengamos calientito Porque sin ese calorcito Por decirlo así La temperatura promedio de la tierra Sería de Menos 18 Grados Celsio Sin ese calor Así que los gases de efecto invernadero Son importantes Pero entonces ¿Cuál es el problema? El problema El problema es que el planeta está produciendo Más de lo normal Más dióxido de carbono Más metano Lo que conlleva A que el planeta Se llene de gases Y este calor Que debería salir En un tanto porcentaje Ya no está saliendo de la tierra Sino que se está devolviendo Al planeta Y el planeta se está calentando Cada día Más y más Y allí el término Calentamiento global Todo el planeta se está calentando Y se dice Tanto así el calentamiento global Que está afectando El nivel del mar Está aumentando 3 milímetros Anualmente Y se dice Que indonesia Y filipina Van a desaparecer Con el transcurrir De los años Ahora Quiero que tengan en cuenta esto El aumento del nivel del mar No se debe A que los polos Se están derritiendo No Porque si aquí está El polo La menta Y el hielo Es acá abajo Cuando se derrite Se compensa Esta masa Con el que se derrite Es como cuando Ustedes ponen Un vaso de agua Y le agregan Bastante hielo El vaso Cuando lo dejan allí Con el transcurrir El tiempo Usted no va a ver Que el vaso Se va a desbordar De agua El agua Se mantiene allí Y el vaso No se desborda De agua Lo que pasa ahí Es que Comienzan a salir Burbujitas Y aguitas En el vaso Ya esa es La condensación Que eso lo vamos a ver En el tema De la humedad Relativa y absoluta No se desborda No se desborda